En el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, se inauguró una exposición de 55 obras del fotógrafo estadounidense Steve McCurry. La muestra estará abierta al público de forma gratuita desde el 13 de agosto hasta el 13 de noviembre. Steve McCurry es reconocido por ser el autor de la fotografía La Niña Afgana, un retrato que le dio la vuelta al mundo y es una de las imágenes más célebres de la historia. Durante la ceremonia de inauguración, McCurry recibió reconocimientos de diversas entidades, incluyendo el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Escuela de Fotografía F, diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan.